¿Qué onda, Stankierus? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión voy a irme a mi cuenta principal y les voy a hablar un poco de los tanques de recompensa. Si no han visto mi video del Tour del Leber, les recomiendo que vayan a verlo porque en ese video les hablo de un tanque que puede ser GRATIS, entre comillas, para ustedes, ¿verdad? Para que puedan obtener el carro de combatimiento. Pero en esta ocasión me voy a dedicar nada más a hablar de los tanques de recompensa que yo he logrado hacer con un par de años que he estado en unos clanes y obviamente les voy a estar mostrando especialmente en este video cómo comprar un tanque de recompensa. Porque varios siempre me ponen en los comentarios ¿Cómo consigo el BK-72? ¿Cómo consigo el 907? ¿Cómo se consigue el shift tank? Y obviamente, el carro de combatimiento, ahora hay una nueva forma de obtenerlo que les recomiendo que vayan a ver mi video del Tour del Leber. Así que sin más vueltas, chicos, vamos a irnos a mi cuenta principal y vean, este año he dejado abandonada esta cuenta principal para nada más jugar con mi clan y sacar los tanques que últimamente salen. Pero, ok, ¿cuáles son los tanques? Si ustedes se vienen acá y ponen la parte Premium, aquí donde yo estoy y ponen tanques Tier 10 fíjense bien que les va a aparecer una lista de tanques Premium, ¿verdad? Pero en realidad no son todos estos tanques Premium todos los que ustedes ven acá, no todos son tanques Premium. Entonces, ¿el 260 es Premium? No, no es un Premium en realidad porque este solo te da bonos, te da recompensa de experiencia más por la tripulación y te deja transferir tripulaciones totalmente gratis sin penalidad, ¿verdad? Y obviamente con la nueva actualización eso va a cambiar en algunos tanques. Ok, Sir, entonces, ¿el KPZ-07PE es un tanque de recompensa? No. Este es un tanque, si se fijan, que tiene las mismas características del 260 pero se adquiere diferente. El 260 lo obtienen a través de la campaña. Aquí arriba ahí está, tiene un botón de campaña. Si no saben qué son las campañas, les recomiendo que vean mis videos de campaña para saber cómo obtener este tanque. Luego, este tanque, si se fijan, tiene algo característico y es que tiene un numerito aquí en el cañón. Yo tengo el 3111. En ese entonces, Wargaming solo vendió, creo yo, que 5000 unidades con camuflaje que ustedes están viendo acá y vendió otras 5000 sin camuflaje. Es decir, hay 10.000 unidades ahorita en el servidor de América de este tanque y yo logrele a 3000. Este tanque no se obtiene en campañas. Este tanque se obtiene asquerosamente por una gran cantidad de experiencia libre de todos estos recursos que ustedes tienen aquí arriba. Se los venden y tienen que ser el más rápido este para obtener un número bajo, ¿verdad? Ahora bien, hay otros tanques que Wargaming no los vende de esa forma, sino que, por ejemplo, este está disponible en la tienda por bonos, ¿verdad? Y es el Foch 155. Y si alguien está viendo este video y me dice Sir, ¿vale la pena gastarte mis bonos en un tier 10? No, te la respondo ya. A lo mucho que puedes conseguir en la tienda de bonos es el 121. El tanque chino ese es el más decente ahorita que hay por allá. Ok, entonces, hay una gran variedad y la gente confunde y cree que todos estos, porque yo activé el botoncito, vean. Este botoncito de que son premium, creen que todos estos tanques son premium. Y la Foch, si me voy a ella, fíjense, no me genera créditos. Entonces, no es premium. Ok, habiendo aclarado todo esto antes, hoy sí les voy a hablar de los tanques que son obviamente definidos de recompensa Clan War Rewards. O sea, recompensa de clanes. ¿Cuáles son esos tanques? Es decir, ¿por qué no puedo tener esos tanques yo? Fíjense bien, voy a empezar con el Shiftan. Este es un tanque de recompensa. Y fíjense bien, tiene las mismas características que los otros tanques aquí adentro. Pero, obviamente, el Shiftan ha sido mítico hasta esta temporada que se murió. O sea, el Shiftan murió con el nefeo que Wargaming le hizo. Es muy lento, las balas no entran. Entonces, en esta temporada pasada, el Shiftan no se usó mucho. O sea, nosotros que fuimos el clan más competitivo de América a través de los latinos, obtuvimos 71 tanques. ¿Y qué significa eso de obtener 71 tanques? Ahora te lo explico. Me voy a ir a la tienda y voy a ir a comprar un Shiftan. Y en la tienda te lo venden, sir. El Shiftan. No. Hubo un evento que se llama maniobra. Si no viste mis videos de una semana de maniobras, te recomiendo que veas desde el 1 hasta el 10 y veas que yo en esos videos no te hablo nada. Solo trato de oír lo que dice mi comandante y de repente reaccionar a lo que dice mi comandante. Entonces, esta lista, ojo, y lo tengo que aclarar, ¿sí? Maniobras. Vean, termina en seis días para mí. Hoy que lo estoy grabando este video es 1 de abril del 2024. Maniobras ha estado disponible hace poco porque hubo un evento de maniobra. Ahora, la única forma de accesar acá es y poder ver cuánto te va a costar el tanque es habiendo participado. ¿Y cómo voy a saber si participé? Obviamente estuviste activo con tu clan y estuviste obteniendo puntos de fama. ¿Y qué son los puntos de fama? ¿Cómo los puedo obtener? Jugando con tu clan en eventos como maniobra. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestro clan X7 sacamos 71 tanques de 100, ¿sí? Fuimos el clan latino que sacó más tanques, ¿sí? Los demás fueron norteamericanos, pero por ahí agradezco a alguien en Facebook que publicó que nosotros quedamos top 1 en Latinoamérica y obviamente los 29 tanques restantes es porque hay gente que se durmió, no atendió el llamado y todo eso, y no compitió. Así que vean, ahora voy a estar utilizando estos puntos de fama para comprarme el BK72 y mostrarles cómo lo voy a equipar. Si se fijan en esta tienda, yo no tengo el 116 F3. ¿Es un autocargador? Quizás más adelante lo consiga. El 907 ya lo tengo. Sí, fue duro obtenerlo en esta cuenta. Sí, al igual que el BK, porque este es el segundo año que yo intento sacar el BK y el año pasado no lo pude. Me quedé a 100 puntos de estos de fama de obtenerlo. Fue bien matado a la risa. El T95E6 Medium es muy buen tanque, pero en lo personal le tengo más respeto y cariño a la vaca, que este tanque se le llama la vaca. Entonces vean, el carro de combatimiento yo ya lo tengo, es decir, no tengo que hacer el Tour del Deber en mi cuenta principal, pero en mi cuenta secundaria sí. Así que si no han visto el video del Tour del Deber, les recomiendo, porque este tanque no solo lo pueden obtener ahora a través de puntos de fama. Y Sir, ¿cómo compro esos puntos de fama? No podés, no podés comprar esos puntos de fama. Tenés que competir, tenés que desvelarte, tenés que jugar con tu clan alrededor de dos horas. Obviamente, vayan a ver ese video de maniobras también para que complemente el video del Tour del Deber, el video de la vaca 72, que es este que están viendo ahorita, y obviamente el video de maniobras. Y también pueden buscar maniobras 08J, y en estos días de vacaciones que tuve libres, les subí una semana completa de mi persona compitiendo con cualquier tanque, y para que vean cómo son las batallas de clanes, y ahí se van a dar cuenta cómo se juega con los clanes. Así que, habiendo explicado todo esto de cómo conseguir esta moneda, de por qué vos no podés comprarte esto, y de por qué algunos de estos tanques se consideran rotos, obviamente ya les expliqué que el Shift Tank ya no está siendo roto, así que por favor, hablando de esa salvedad, ahora vean, yo tengo 14,285. Es decir, que el jugador, 2,150, él obtuvo nada más 10,929 puntos de fama. El último jugador obtuvo 10,929 puntos de fama, pero Sir Boston es más. Sí, entonces Wargaming sabe que hay algunos jugadores, yo quedé como en la posición 1,100 y algo, o 1,200, no me acuerdo, y yo saqué más de 10,000 puntos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago con los demás puntos? Pues primero, lo importante, y ojo, cuando participes con tu clan, jamás vayas a entrar a esta tienda y darle click a comprar a esto, ¿sí? Aunque vos querás y querás comprar algo de acá porque te interesa y digas, llegas, jamás compres nada de esta tienda, jamás, porque he tenido compañeros de clanes que, por haber motivo, son gambusinos, digámoslo así, y llevan bastantes puntos de fama y se empiezan a comprar todo lo que hay acá. Y al final dicen, sí, como soy bueno, voy a ganar el tanque y se han quedado sin tanque. Y obviamente, ustedes saben quiénes son, los que están viendo este video de mi clan, saben que ha habido gente tonta, porque lo ha habido, entonces, a ustedes que son nuevos, les recomiendo que no compren nada de acá hasta que ya Wargaming diga cuánto va a costar el tanque. Y ya de ahí, ya pueden derrochar lo que ustedes quieran. Así que, lo principal ahorita es comprar al BK y fíjense bien, dice, usted solo puede comprar un vehículo de tier 10 dentro de este evento. Usted no tendrá la posibilidad de cambiar su decisión después de comprarlo. Y obviamente, fíjense bien, cantidades de veces para comprarlo una vez, es decir, yo voy a pagar de mis 14 mil puntos de fama 10 mil. Entonces, vengo y obviamente, esto es una gran felicidad para mí, porque al inicio, yo he recibido puteadas de comandantes y no crean que me las he comido así como, ah sí, qué rico que te puteen. No, los clanes son muy exigentes, más si quieres quedar top, ¿verdad? Y saludos a Yui, que recetió al final y no quedamos entre los top 6, sino que quedamos en el top 7. Pero bueno, el meme se explica solo. Ok, ya tengo en mi garage al BK72. Y si se fijan, aquí no aparece el Shiftan, porque Wargaming no lo ha vendido. Así que, yo creo que en el próximo tour del deber, prediciendo el futuro, tal cual Wargaming ha retocado el Shiftan, Wargaming va a probar cómo es que la gente obtiene el carro de combatimiento y va a ofrecer al Shiftan. Yo creo que por ahí puede ir. Ok, ¿ahora qué hago? Tengo 3356 puntos de fama. ¿En qué los derrocho? Ya no puedo comprar otro tanque porque ya no tengo. Me voy a otro Hidden. Y vean, como yo me compré el 907, que ya lo tengo, entonces yo puedo gastar 1800 en lo que es el estilo grafito de mi 907. Entonces, vean, voy a mostrarles el 907 que lo tengo por acá. Y vean, él no tiene ningún camuflaje exterior nuevo, ¿verdad? Si yo me voy acá, no puedo hallar el estilo grafito. Wargaming, de verdad, deberías de arreglar esto. Yo sé que hay un mod por ahí, pero no quiero poner un mod. Quiero que tú pongas algo dentro del juego que me permita poner camuflajes especiales, camuflajes 2D, camuflajes 3D. Vean, no tengo ningún camuflaje de esos, como el grafito, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues de nuevo, irme a la tienda y esto lo estoy haciendo lento para que ustedes vean. Y obviamente de aquí me van a sobrar puntos y me voy a comprar el estilo grafito. Y vean, aquí me permite ver cómo se va a ver mi 907 con el estilo grafito, ¿verdad? Así que vamos a darle y vean, me cuesta 1800 y solo puedo comprar uno porque tiene lógica, solo tengo un 907 y aún así tengo 1500 puntos para derrochar. Así que, en lo personal, yo ya había pensado comprar el tigre de bengala y el elefante de guerra, ¿verdad? Así que nos vamos a comprar el elefante de guerra. Obviamente, aquí hay otras opciones que ustedes pueden hacerse uso de comandantes. Vean, aparece cuántas pueden comprar y hay muchos compañeros del clan, cerdos, cerdos que solo reúnen puntos de fama, no por los tanques, sino por estos camuflajes, ¿verdad? Así que saludos a usted que está viendo este video y ha sacado todos los camuflajes. Yo logré sacar solo dos, así que me voy a comprar estos camuflajes, ¿verdad? Y obviamente, estos camuflajes son exclusivos, ¿verdad? Ya les voy a enseñar un camuflaje muy bonito, muy bonito y fíjense, solo me quedé con 156 puntos y los puedes gastar. Vean, aquí me dice, con, si yo quiero un día premium, me puedo gastar 200 y no tengo y de ahí 600 y todo eso, este me cuesta 150, voy a ver en qué me gasto más, ¿verdad? Ahorita estoy con los japoneses, pero vienen los polacos, ¿verdad? Entonces voy a buscar, no, de hecho ni me alcanza, vean, no me alcanza, así que voy a agarrar yo estas cositas de 150 y me dice que solo puedo comprar una porque tengo y me van a sobrar 6 puntos. ¿Y qué pasa con esos 6 puntos, ¿verdad? Con esos 6 puntos, nada, se pierden, Wargaming ya no te da nada porque como fue un evento, ya eso se queda en el olvido. Ok, vamos a ir ahora al único tanque que tiene un camuflaje de esos especiales que varios me han preguntado, Sir, ¿cómo conseguiste ese camuflaje? Y ahorita vamos a ir a un tanque destructor italiano y la temporada pasada de los puntos que me sobraron compré yo a este dinosaurio que se lo puse al Minotauro. así que si ustedes ven camuflajes que nunca se han vendido o son muy especiales o son muy poderosos porque se nota el poderío dentro del camuflaje pues créanme que la única forma de adquirirlos es en este tipo de eventos. Pero bueno, ahora que ya hablé del... ya hice todo el bla 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 ahora me voy a ir que ahora es el principal de acá, ¿verdad? El principal de acá es este tanque entonces fíjense yo no me recuerdo si tengo el estilo 3D de este tanque y sí lo tengo aquí está se lo vamos a poner este es perdón sí, ¿verdad? Este es el Nameloss ¿verdad? Que es el del BK-72 ¿verdad? Yo ya había adquirido en algún evento anterior este camuflaje así que por eso es que no lo ven ahí. ¿Cuál es lo interesante del BK-72? Chicos, vean, tiene 2, 4, 5 tripulantes y si yo quito esta habilidad y me enfoco en solo tanques alemanes y quito este fíjense 2, 4, 5 entonces vean voy a mandar a las barracas a la tripulación del BK-7 y se la voy a poner al BK-72 vamos a hacer ese intercambio ahorita ¿verdad? de cambiar tripulantes y aquí está el BK-7 lo vamos a transferir podrías ponerte por favor al BK-7 lo quiero transferir dice no tengo espacios en la barraca ok Wargaming ya espero que llegue esa actualización chicos para que Wargaming nos deje de trolear ¿verdad? ok necesito espacios en la barraca ¿verdad? ok vamos a ver vamos a vender este del Tiger Mouse que no debería de venderlo fíjense me voy a comprar BUNX ya que tengo oro ¿verdad? ok espérenme barraca no tengo espacio ¿por qué? no tengo espacio me voy a hacer de espacios ¿verdad? ¿cómo era para comprar BUNX? alargarlo ¿verdad? vamos a alargarlo 16 espacios y ahora sí ya tengo ¿verdad? ok me hizo gastar Wargaming 1300 de oro porque no quise vender y no los quise vender porque ya viene la nueva actualización ok ahora sí me voy acá y voy a cambiar al Panzer este es que estas tripulaciones se van a convertir en libro más que todo por eso no las estoy mandando chicos a vender o sea preveyendo ¿verdad? que se van a convertir en libros yo estoy haciendo que el el libro me venga después y lo sepa utilizar yo acá ¿verdad? Panzer 7 ok chicos ya tenemos toda nuestra tripulación si se fijan el tanque no me castiga y ahora el BK ya tiene tripulación completa ya tiene camuflaje ahora equipamiento bien usualmente utilizaría este equipamiento que tenemos por acá estándar pero los clanes usualmente tratan de ponerle lo mejor a sus tanquesitos ¿verdad? y obviamente yo tengo una barra y esta barra la pude haber comprado con los puntos de fama yo lo sé pero obviamente esta barra morada va a ir para mi BK si se fijan no tengo el turbo no tengo el turbo este moradito porque me dice que en el Hori 3 lo tengo montado puedo ir al Hori 3 para montarlo ¿verdad? pero por el momento no lo voy a montar así que vean vamos a ponerle a este tanque voy a tener que como no utilice los bonos para subasta vamos a utilizar este equipamiento morado que es ventilación para bajar la dispersión a este tanque y de último pues obviamente vamos a tratar de ver si podemos ponerle estabilizador vertical que a mi me hubiera gustado más ponerle turbo pero no tengo la posición para ponerle turbo ok entonces voy a ponerle estabilizador vertical que es una configuración muy simple para estos tanques ¿verdad? así que chicos ya tengo esto ¿verdad? y algunos de ustedes se van a preguntar porque es primera vez que quizás ven mis videos o nunca habían estado acá no va a brillar esta parte de acá porque el equipamiento morado anula todo lo que es los booster de doraditos que aparecen acá ¿verdad? entonces da igual en qué posición yo ponga todos estos no voy a tener esa habilidad entonces obviamente voy a mejorarlos y fíjense bien con directivas con directivas voy a poder elegir acá ¿sí? y obviamente las balas las vamos a configurar fíjense bien este tanque pega 750 es como que tuvieran una foch pero con mejor armadura con mala movilidad pero vamos a irnos por acá ¿verdad? y listo ya tengo mis balas con el tanque ahora lo que va a hacer es consumible ¿verdad? obviamente tengo una tripulación decente en este tanque vamos a ponerle chocolate si me incendian me incendian y kit de reparación grande y kit médico grande ¿verdad? así que listo ya tengo mi tanque ojo que gané con el clan ¿verdad? ya lo tengo equipado por acá y ustedes van a decir sirva a usar esos libros pues bueno vamos a utilizar estos libros para tratar de llevar al comandante a una mejor posición así que lo vamos a utilizar y ya llegué el 93 no tengo ningún otro libro este para poder utilizar porque si yo quisiera utilizar este libro de por acá necesito mandar esta tripulación de nuevo al Panzer 7 para utilizar estos libros ¿verdad? así que chicos aquí está el tanque que he comprado yo con los tokens de mi clan así que obviamente vamos a ver un gameplay con este poderoso sumo tanque hablar de las características 750 de daño 246 milímetros de penetración con su bala pero con su bala dijimos que tenemos 350 es decir no hay ningún tanque destructor que no vayamos a poder penetrar con esta bala hit el único problema con este tanque es la mala dispersión que tiene pero se la hemos tratado de mejorar con estabilizador vertical y con ventilación el estabilizador vertical no mejora lo que es en sí la retícula pero si hace que cuando te estés moviendo no se te mueva mucho la retícula de ahí puntos de vida tiene 2500 puntos de vida el chasis del tanque tiene 240 frontal que es muy buena armadura y la torreta pues tiene 200 milímetros de penetración puntos débiles de este tanque son acá y toda esta parte de acá pero sir como voy a hacer para pegarle ese tanque cargaba la hit cargaba la hit chicos así que vámonos al campo batalla a disfrutar por primera vez de mi tanque de recompensa que los conseguí en maniobras esta temporada y volvamos la cámara por acá verdad así que chicos esta es la manera de que ustedes pueden obtener a un tanque de recompensa aparte del tour del deber que tienen que ver ese video de cómo obtenerlo pero es que sirve en el tour del deber solo me deja elegir lo que es el carro de combatimiento y obviamente ahí en el tour del deber les contesto esa pregunta y les doy un spoiler que probablemente se haga real ok donde tengo que llevar al BK72 obviamente como es un tanque lento y con buena armadura sin depresión de cañón que eso no se los dije creo que este tanque tiene 5 grados de depresión de cañón o 6 ya no me acuerdo ya lo vamos a ver en el garage obviamente tengo que llevarlo de frente este tanque es para jugar 6 crepen y a jugar de bulldozer al frente así que vamos a ir a jugar nuestra primera partida con el BK72 la vaca como es conocida en los clanes la vaca en batalla random este tanque tiene muy buen potencial pero con los clanes a los clanes no les gusta utilizarlo más si es para hacer algo rápido porque este tanque mueve lento y por eso les digo yo con turbo este tanque le iría mejor así que primera partidita con la vaca y es épico porque obviamente ustedes es primera vez que están viendo un tanque de clan warry wars aparte de los que ya he subido anteriormente de verdad y si quieren ver más videos con los otros tanques como es el shift tank como el 907 déjenmelo en los comentarios y obviamente yo les voy a subir videíto de esos tanques más adelante hay un skoda acampando no creo que sea el t49 y ahí va el 268 así que ah no tengo intuición en esta tripulación wow ok no tengo intuición en esta tripulación por eso es que están viendo que me está costando más ok el 704 es capaz perdón ok aquí con la bala premium el e4 es capaz de penetrarme así que vamos a tratar de ser pacientes la base no está siendo capturada así que hay que ser pacientes verdad necesito que este ok gracias te quite de acá verdad paciencia 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 amigo e4 el manticore se fue ah bueno ok el manticore se fue y no le puedo pegar porque va detrás de una casa verdad necesito quitarme de acá porque fíjense no tengo visión ok y vean me está penetrando bien fácilmente abajo con la bala premium ok el 268 ya llegó ahí el 2 de hecho me pegó en esto como es que me pegó acá si yo no estoy mostrando ese lado me parece ridículamente difícil de creer que me pegó en ese lado verdad así que necesito visión vamos a esperar a que el e4 se equivoque y salga verdad o cambiamos de lado verdad que puede ser la otra opción me parece absurdo lo del e4 que me haya pegado ahí interesante y la base la estamos perdiendo a ver necesito que el e4 haya bien el e4 ahí fallé mi tiro espero que el e4 no me pegue genial ok el e4 ya disparó si se fijan es bien lento mi tanque es muy lento este tanque ok genial ya le pegamos al e4 ahí me equivoqué porque ok el e4 GG GG muy bien por el e4 verdad chicos si se fijan no es que no sea impenetrable verdad pero me admiró bastante y el e4 fue capaz de meterme justo dos balas acá y yo poniéndole el frente me pareció muy absurdo pero no imposible verdad porque si se fijaron dos tiros acá donde es el punto débil de ese tanque ok lastima que tengamos un e4 de sniper pero bueno cada quien verdad cada quien verdad obviamente la la ciudad se perdió vean ok el T-55 ahora el e4 el IS-7 se le va a lanzar aquí se equivocó el IS-7 creo yo no aquí tiene que ser hold down el IS-7 ahí 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 se tiene que quedar ahí le gana vean pobrecito el e4 no hay forma en que el e4 gire todo el tanque el IS-7 va a tener mayor movilidad siempre vean lo que me mira es el Type 61 que no no logra pegarle una ok genial nos tocó la plantilla 7 a 15 chicos no pasa nada verdad vamos a irnos a otra partida con este tanque verdad de hecho el i4 no era mal jugador chicos no era mal jugador por el hecho de saberse los puntos débil del tanque y buscarme siempre ese punto débil pero como les digo este tanque necesita también o sea más movilidad verdad por eso es que yo buscaba el turbo y no lo tengo ahorita disponible verdad pero no pasa nada verdad vamos a tratar de mover esta mole con lo que tenemos hasta ahorita otra cosa que puedo hacer es no teniendo el bueno lo vamos a probar fíjense se lo vamos a quitar al jori se lo vamos a quitar al jori que es el que tiene el equipamiento ese lo voy a desmontar y lo voy a mandar al depósito y vean me va a costar bonos si y ahora me voy a ir al al bk y le voy a quitar el estabilizador y le voy a poner el turbo ok genial listo con esto ya siento yo de que puedo y aquí tendríamos algo para moverlo no verdad aquí no hay ok lo que si no tengo y me noto en el panzer 7 y me duele es que no tenga intuición fíjense me duele que mi panzer 7 no tenga intuición así que vamos a a cambiar eso con este tripulante si aquí voy a resetear si lo vamos a hacer gratis y obviamente vamos a ponerle hermanos de armas vamos a ponerle intuición que es lo que me permite cambiar las balas le voy a poner safe storage y de último pues le vamos a poner adrenaline rush por si quedamos bajo de la vida y listo ok ahora si tengo intuición vamos a ver que podemos hacer con este tanque verdad el mapa estaba bonito el mapa estaba bonito el E3 sabía donde penetrarme bueno era el E4 y nuestro equipo no aprovechó el hecho que teníamos mayoría en la ciudad vamos wargaming tirame se imagina este tanque le va a dar un dolor de cabeza cuando les toque jugar mapas abiertos completamente abiertos en este caso tenemos carelia carelia no es completamente abierto hay posiciones en las cuales podemos llevar este tanque vamos a ir a lo que es la parte este de este mapa y tratar de quedarnos en esta esquinita este tanque es muy dependiente con respecto a la visión de algunos tanques medianos dependen bastante de sus tanques medianos pero ahorita les voy a mostrar si ha cambiado un poquito la velocidad del tanque y de hecho si se siente se siente un poquito más dócil digamos así y más móvil el tanquecito ya puedo retroceder más rápido girarlo más rápido eso sí que cuando mueva el cañón pues vean la dispersión va a ser horrible pero acuérdense que como van a estar cuerpo a cuerpo tampoco es que le vaya a desfavorecer este tanque ¿verdad? acuérdense de hidratarse ese es el otro tanque miren que no elegí pero ese tanque tiene muy buen daño por minuto así que le escribí ay María Julia ufa una FV vieron vieron la FV ya saben dónde está la FV ¿verdad? la FV yo no puedo ver pero todos sabemos que hay una FV ahí atrás ¿verdad? ok ese fue leopardo tranquilo este 50TP se va a comer la FV ahí ahí cayó la bala de la FV vieron ese tiro entró a la FV ok vamos a retroceder un poco y la siguiente bala va a ser una bala hit acuérdense que la velocidad de mi bala P tampoco es que sea muy grande ¿verdad? este 157 metros por segundo es muy lenta y la bala hit tampoco es muy rápida ahora 600 lo que sí tengo bueno es la penetración así que vean con intuición belleza ¿verdad? belleza de intuición ok ahí viene un T30 lo siento amigo si me llegas a quitar esta posición estamos muertos todos del otro lado nuestro equipo está avanzando y lástima que nos está quitando zona de acá espero que la FV se haya ido del otro lado ok vamos a ver vamos a ver qué hay acá genial L100 le dijo al T30 que se fuera para su casa voy a esperar a no ser detectado ok vamos a ver si el 50TP se come a la FV ok no me conviene no me conviene no no me conviene no no me conviene porque él no espera que yo esté aquí ¿verdad? ok genial él no esperaba que yo estuviera aquí la FV ya tiene que estar del otro lado proguito vení por favor vení no quieres venir ¿verdad? si y y y y y y Ahora viene un tanque Con buen daño por minuto chicos Allá está el Char Future Estos locos creo que ya se bajaron de acá Hay un Leopard allá ¿verdad? Ok Tengo que tener cuidado Porque todavía tienen una FV ellos ¿Qué les dije? Voy a dejar que el T95 pelee con el Leopard Y yo subir por otro lado Hay una FV Necesitamos matar a este loco de acá ¿Viene la FV Bien pensado ese Es que está difícil chicos acá Porque si me llega a pegar la FV del lado Estoy jodido Porque yo no tengo visión ¿Sí? Ok Aquí estoy cuidado De la FV ¿Qué hacer acá? Ellos ya no van a presionar De De One Push Si se fijan El Leopard es el que está ahí Vamos a tratar de hacer un tiro ciego Donde estaba la FV Tal vez acá Ahí viene el Sol de Conqueror Genial Eso nos ayuda bastante Tengo miedo de la FV Ya mataron a este loco No, no, no La FV Sí, sí Ah, espérate Leopard dijo que había una FV Ok Me lo voy a jugar ¿Sí? Me lo voy a jugar Ok Tenemos que entrar Ya me comí el tiro No te creo Ok Qué buena penetración tiene No 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 te la creo Y ahí viene el TBP de trape Dos tiros no puede penetrar Chicos Ahí Lástima Dos tiros no puede penetrar Pero bueno No pasa nada Bueno Ni modo Chicos 2500 de daño Dos rebotes Me parecieron absurdos Pero Pasaron Y nada Ahí vamos a ir dejando Chicos El videíto Del BK72 ¿Verdad? Espero que les haya gustado Dejen su bonito like Y obviamente Aquí les voy a mostrar Los resultados De la partida ¿Verdad? Sacamos 3300 de daño Creo que Hicimos algún tiro ciego No sé a quién fue El tiro ciego La FV Le logramos pegar 768 Por algo se quitó La FV de atrás ¿Verdad? Lástima Se terminó perdiendo La partida Pero bueno Estuvo muy bueno Espero que les haya servido El video Y ya saben Cómo conseguir un tanque Y aparte De los otros videos Que les recomiendo que vean Hasta una próxima Chao Bye